El triunfo de Daniel Novoa en la segunda vuelta de las presidenciales de Ecuador frustra el anhelo de Revolución Ciudadana. El partido del exmandatario Rafael Correa de regresar al poder. Esa primera lectura frente a la derrota de la candidata Luisa González demuestra sobre todo el hastío de la ciudadanía con la clase política. Novoa tiene 35 años, es de edad mínima para ser candidato a la presidencia. Tiene apenas dos años de experiencia política como legislador en la Asamblea Nacional. El cuerpo fue disuelto por el actual presidente Guillermo Lazo ante la posibilidad de ser sometido a un juicio político por sospecha de corrupción. La muerte cruzada, aplicada por primera vez en la historia ante esa circunstancia, derivó en el adelanto de los comicios previstos para 2024 y el llamado a elecciones para completar su mandato. Novoa, hijo del empresario bananero Álvaro Novoa, cinco veces candidato presidencial, asumirá el cargo en diciembre y tendrá un año y medio de gestión durante el cual contará con un bloque minoritario en la Asamblea Nacional. Ese es el gran desafío. Después de una campaña en la cual debió usar chaleco antivalas, al igual que los otros candidatos tras el brutal asesinato del candidato Fernando Villavicencio, así como de alcaldes y de otros políticos a cargo de sicarios del narcotráfico. Una victoria inesperada, dado que se coló sin mayor experiencia en la segunda vuelta, que lo preguntamos a Mauricio Alarcón Salvador, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo y Contacto Internacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Gracias, Jorge. Un gusto siempre estar con ustedes y pues a la orden para contarles lo que sucede en mi país. La pregunta es si aún perdura la sorpresa por el triunfo de Novoa. Mira, Jorge, para algunos no fue sorpresa el paso de Novoa a la segunda vuelta y tampoco su triunfo. Debo decir que aunque en varios países del mundo las encuestadoras han fallado y han decepcionado, aquí en Ecuador dos empresas han acertado generalmente en cuanto a la opinión de los ecuatorianos en elecciones generales, elecciones seccionales y hasta en los referendos y consultas populares. Para quienes las seguimos y discutimos junto a ellos lo que ocurre en el país, no fue sorpresa el ascenso de Novoa en la última semana de la primera vuelta en una situación excepcional, extraordinaria, nunca antes vista en el país. Estamos hablando de prácticamente 12 puntos en cuestión de cuatro días. Y después para la segunda vuelta te diría que la constante durante todas las semanas que la campaña duró fue una diferencia de Novoa por encima de la candidata González por entre 5 y 7 puntos. Aunque en la práctica ya la diferencia fue de apenas 4 puntos, te diría que no fue tan sorpresivo. Sorpresivo sí es que un candidato disruptivo, joven, nuevo en la política, logre en su primer intento llegar a la presidencia de la República. Novoa, al igual que el aso en 2021 frente a Andrés Arauz, otro del fin de Correa, le ganó por cuatro puntos a González. ¿Cuánto puede influir la inexperiencia política? Y sobre todo, bueno, lo que queda del mandato del aso, que es lo que tiene que completar Novoa. Novoa tiene que demostrarle al país que no es el segundo tiempo del gobierno del aso, que no es una continuidad de estos dos meses finales, incluso un poco más, en los que el aso, a pesar de gobernar sin asamblea, no ha mostrado resultados. Novoa tiene una gran oportunidad de decir a los ecuatorianos, aunque tenga apenas un mandato de 18 meses, con voluntad política, con decisión, con un buen equipo de trabajo, puedo lograr resultados para atender esas tres prioridades urgentes establecidas por la ciudadanía, la inseguridad, la crisis económica y la corrupción. No es un éxito asegurado, debo decirlo, pero creo que la oportunidad está ahí. Y si Novoa es lo suficientemente inteligente y sensato, podría lograrlo. Hablando de la inseguridad, el asesinato del candidato Villavicencio marcó la campaña. Y también quedaron muchas dudas. Siete de los siete sicarios murieron. Estáis en un penal, en la mayor cárcel del país, en Guayaquil. ¿Cuál es la lectura de eso? Bueno, ya veníamos diciendo desde hace algún tiempo que las fuerzas policiales, las fuerzas armadas han sido permeadas y en muchos casos capturadas por los grupos del narcotráfico y el crimen organizado. Lo cual es grave porque los ciudadanos no podemos confiar nuestra seguridad a este tipo de grupos delincuenciales. La violencia política, además, no es nueva. No se hizo presente solo en esta campaña. Hemos tenido que lamentar atentados, agresiones, asesinatos desde hace tres procesos electorales. No obstante, claro, es la primera vez que se asesina a un candidato presidencial que incluso contaba con protección del Estado. Y creería yo que lo más grave en todo esto es la impunidad. El hecho de que las investigaciones y las sanciones a los responsables no avanzan y que en el camino cabe la posibilidad, como en este caso en específico tú lo has mencionado, que las mismas fuerzas criminales opten por deshacerse de aquellos que ejecutaron el crimen, ahondando más de esa crisis de impunidad que atraviesa en realidad toda la justicia de nuestro país. Por un lado, las cárceles se han convertido en los cuarteles de los capos de la droga y por otro lado, la presencia de extranjeros, en este caso siete colombianos, y los vínculos con cárteles mexicanos también. Sin duda, el fenómeno del narcotráfico y el crimen organizado es regional. Creo que quien lo niega o intenta ver como algo focalizado está autoengañándose y engañándose al resto. En ese sentido, siendo una organización transnacional o internacional, si queremos usar el término coloquial, veremos que entran en acción precisamente ciudadanos extranjeros. En el caso de Villavicencio, quienes perpetuaron el crimen fueron ciudadanos colombianos. En otros casos, los sicariatos han sido cometidos por ecuatorianos en alianza con sicarios venezolanos, colombianos, y como tú bien lo has dicho, hasta mexicanos. Esto no es un asunto de, no sé, pues migración o incluso en algunos casos, que ya se ha visto por desgracia, de habilitar xenofobia o de mostrar odio manifiesto contra personas que vienen de otros países, sino de sobre la base de la realidad de lo que está sucediendo, buscar una forma de solucionarlo. Además, no estamos hablando de personas migrantes que vienen acá en busca de oportunidades, sino de aquellas que vienen al país con clara intención de cometer los crímenes. Si no, aquel sicario, recordarás tú, que murió el mismo día que Fernando Villavicencio en la unidad de flagrancia, desangrándose porque la policía no le llevó a un hospital su historia. Fue recabada por un medio de comunicación internacional dejando ver que era una persona a la que se contrató en Colombia y vino a Ecuador expresamente para cometer el crimen. Así es que, en ese caso, no estamos hablando de aspectos migratorios generales, regulares, o de aquellos que toda la región está viviendo en estos momentos. ¿Podrá Novoa sobrevivir, políticamente hablando, frente a este fenómeno, que como bien dices es regional, y frente a una asamblea nacional dominada por el partido de Correa? En Ecuador todo es posible. Posible es un fracaso de Novoa en cuestión de muy pocas semanas, producto de su inexperiencia política. Como posible es tener un gobierno exitoso de 18 meses, producto de acuerdos, de diálogos, de consenso con los otros sectores políticos del país. El escenario está tan abierto que cualquiera de las dos cuestiones es viable, es posible y probablemente ocurra, debo decirlo. La asamblea nacional en este momento tiene una primera minoría en manos de ese correísmo que señalaste en la introducción, con un número mayor el que obtuvieron en las elecciones presidenciales de 2021, y que ya sabemos terminaron convirtiéndose en la piedra en el zapato del gobierno de Guillermo Lazo. Hoy, con 52 legisladores, podrían convertirse en lo mismo para el gobierno de Daniel Novoa, o, como lo dijo Luisa González, al momento de aceptar su derrota, en una llave para viabilizar los proyectos que benefician a los ecuatorianos. Sobre todo, en estos casos en los que hay que negociar, dialogar, consensuar con la Asamblea Nacional, conociendo el nivel de nuestros políticos que se encuentran ahí representando a los ecuatorianos, la clave está en la transparencia, que los acuerdos se hagan de frente al país, no de espaldas a los ecuatorianos, teniendo los intereses nacionales como prioridad, y no los intereses políticos particulares de sus caudillos en específico. Es que pese a ser derrotada revolución ciudadana, sigue siendo la mayor fuerza política, la mayor fuerza política orgánica del Ecuador. Y así es, y me alegra mucho que tú lo digas, no es necesario que yo lo haga, pero hay aquí quienes dan por muerta a la revolución ciudadana por haber perdido una elección presidencial, y no hay error más grave, pues en este caso estamos hablando de un partido político muy bien estructurado a nivel nacional, que ha ganado gobiernos provinciales, gobiernos de ciudad, juntas parroquiales, es la primera minoría en la Asamblea Nacional, y nuevamente pelea la presidencia en una segunda vuelta. Estamos hablando de la primera fuerza política del país, viva, fuerte, fortalecida y activa. El que quiera darla por muerta, que se retire de la política, porque está demostrando un alto nivel de ignorancia. La amenaza está ahí, y creo que incluso, si en esta oportunidad nuevamente, el triunfo le ha sido esquivo para la presidencia de la República, ha sido por la presencia de Rafael Correa, con su virulencia en el discurso, su violencia, sus amenazas, sus agresiones, que le muestran al país, que en un eventual gobierno de dicha organización política, no mandará, quien frentee una lista, si no Rafael Correa, incluso desde fuera del país. Eso es lo que les impide tener un triunfo. El trato de tú a tú, sobre todo entre los jóvenes, fue la clave del triunfo de Novoa. Yo creo que hay varias cuestiones que podrían en este caso justificar un triunfo de Daniel Novoa. Te diría la primera, es que a pesar de él ser una figura relativamente nueva en la política, viene de una familia que ha tenido presencia en el Ecuador durante los últimos 25 años. La primera campaña presidencial de su padre, Álvaro Novoa, fue en el año 98, y Novoa ha intentado, en cinco ocasiones, llegar a la presidencia de la República. Durante ese tiempo, ha generado estructuras a nivel nacional, y con una fundación, ha atendido temas médicos, temas sociales, temas educativos, a lo largo y ancho del país. Es decir, el apellido Novoa no le es extraño a los ecuatorianos. Segundo elemento, que obviamente tú ya lo has dicho y es importante considerarlo, para este proceso electoral, seis de cada diez electores eran personas menores a 45 años, y dentro de ese grupo, cuatro de cada diez menores de 35. Son personas jóvenes que ya empezaron a demandar una nueva forma de hacer política, una nueva forma de presentarse ante el país, sin confrontaciones, con algo de propuestas, con una dinámica que no necesita pasar por encima del otro para destacar. Y creo que Novoa supo leer el mensaje y plasmarlo en su campaña de manera efectiva. Y te diría que la tercera, que no es desconocida en las circunstancias actuales, es el hecho de que aún en esta sociedad polarizada existe un fuerte voto anti, anticorrea, anticorreísmo. Y quien esté enfrente, sea Daniel Novoa, sea Guillermo Lazo, o sea una palmera de cocos, va a tener esos votos definitivamente. Es decir, la inexperiencia política, la falta de conocimiento del manejo del Estado, no cuentan, o no contaron en este caso. La hemos vivido ya con Guillermo Lazo. Y mira que con toda la decepción que Lazo ha causado en los ecuatorianos, tiene un nivel de rechazo del 92%, no volvemos la cara al correísmo, preferimos volver a equivocarnos con una persona sin experiencia nueva, antes que permitir el regreso de un modelo que ya ha sido probado, que no ha funcionado, y que además ven la línea del autoritarismo y el totalitarismo. ¿Es el final del eje bolivariano? Yo creo que no, y cuidado cometemos el error que aquí en Ecuador muchos cometen de dar a por muerto al socialismo del siglo XXI, al eje bolivariano, o al grupo de Puebla. Están más activos, más vivos, y más fuertes que nunca. Y a lo que hay que hacer, a lo que hay que poner ahí, es más democracia, más libertad, demostrarle a la gente que el modelo del autoritarismo, del totalitarismo, del socialismo en general, no funciona, y que te pueden decir cosas bonitas, y podemos escuchar cantos de sirena, que tenemos que poner los pies sobre la tierra, y defender a toda costa la democracia y la libertad. Hacer frente a estos grupos que ya sabemos, no quieren tomarse la región para atender las necesidades de la gente, sino para atender sus necesidades propias, es urgente, es necesario, y creo que de este lado los demócratas definitivamente somos más. Mauricio, un placer, como siempre, muchísimas gracias. Siempre a ti, un gusto a la orden, para compartir contigo y con la audiencia lo que sucede en Ecuador. Un placer, gracias. ha pasado Mauricio, nuestro amigo, Mauricio Alarcón Salvador, desde el Ecuador, contándonos lo que se viene, el desafío del nuevo presidente, el más joven de la historia democrática de Ecuador, Daniel Novoa. Nos reencontramos en la próxima, en esto que es, que esto es, que es el programa de Cadal TV, cuarto de... ¡Gracias!